Mi sentí es mi sentí Y no me lo cambia nadie Mi sentí es mi sentí Y no me lo cambia nadie Siento morirme por ti Mi penita es muy grande que tú No me quieres que no me consuela que ya El camino que has cogido te lleva a la perdición El camino que has cogido te lleva a la perdición Si tú te pierdes me pierdo Y nos perdemos los dos que yo Voy contigo mamón De tu valla que yo No me lo cambia nadie Música Gracias por ver el video